Si, ¿cuándo ibas a querer tocar? Que ella lo entenderá, que ella lo entenderá, porque sólo diré para él. Él nunca le dirá, él nunca le dirá, que busco el amor de otra mujer. Que la visión nada soñará, ella y ella, él con el amor que conquistó. Ella morirá, ella morirá, ella le dirá que siempre amará, sólo por él. Él nombrará sin contestar, que ahora es, que ahora es. Ella planchará su pantalón, tomará el teléfono en la zona. Él no vendrá con él, él no vendrá con él, los negocios se lo impedirán. Y ella no volverá, ella no volverá, porque sólo existió para él. Él nunca le dirá, nunca se le dirá, es mejor así para nosotros. Él no volverá, nunca se le dirá, nunca se le dirá, nunca se le dirá. Él no volverá, nunca se le dirá, nunca se le dirá, nunca se le dirá. Él no foreverá, nunca se le dirá, ya sí por mí. Mi amor de otra mujer.